bienvenidos al rato maldito bienvenidos un vídeo más como os veis me acompaña mi compañera lore line y hoy os traemos un pedazo de trozo de cacho de juego super guay de la mano de que el enigma que el juego se llama la maldición de la mariposa que trata de de una maldición comenta comenta pues me he quedado ahí pues esto trata de que es como de resolver un puzzle es como el otro que nos mandó donde nos mandaron ellos en el que una mariposa se posa en alguien en un personaje y tiene que ir resolviendo pues puzzles o puzzles puzzles y pues para ir resolviendo las pruebas y ver cuál es el final y que no se quede en él el demonio o supuestamente el demonio la maldición y no sé algo así es así es así esto nos ha entregado un mensajero vale un mensajero porque pero el mensajero es un demonio llamado farlo o algo así que sí se llama farlos bueno lo tengo dobladito vale porque son las instrucciones lo que pasa que no quiero enseñar un código que viene evidentemente viene explicado de que va el juego bueno el puzzle o el juego no se puede jugar si el juego en google la gente está de aquella enigma hacen escape rooms como los que hace bueno pero estos están bastante mejor de esto de que decirlo como los que están entregando débil de estos de cajita y tal lo único que a mí personalmente esto me parece mucho más currado me parece una pasada esta es de 1 a 6 jugadores más de dos horas este es más pequeñito el anterior que tenemos es para ocho horas o más y este para dos horitas a partir de 16 años y creo que venían 25 25 publes para resolver y demás cositas dentro ahí tenemos por aquí no voy a hacer ambos como tal vale os muestro el contenido desde aquí ya está tenemos esto que no tenemos ni idea de lo para qué sirve vale que son los dibujitos un sobre lacrado pues estos serán ingredientes son ingredientes seguramente lo pone ahí ingredientes que seguramente sirvan para ir por resolver algún tipo de salga uy uy algo muy chulo algo muy chulo esto parece una huija una huija tiene por aquí símbolos los símbolos de tiene símbolos por aquí no se va a apreciar no se va a el zodiaco parecido son los símbolos del zodiaco si no me confundo porque está aquí un código este sagitario un código vale dado la vuelta tenemos unos puntitos la balanza y aquí tengo mogollón de cosas personal que es que se me está cayendo no sé si son todos porque no me lo sé todo pero que tenemos una foto de doble cara sí son los símbolos de toda la justicia cobales de la justicia librarán mira por aquí tenemos más frío ticos por aquí más frío ticos perdonar por la iluminación lo hemos intentado mejorar pero es que no había forma entonces cómo tenemos nada para aquí arriba pues hemos intentado los conceptos temas pero bueno yo creo que se va medio viendo por ahí muy oscuras son lápidas no sé qué significa un pozo y tenemos por aquí un árbol un árbol con un fantasma tenemos por aquí un montón de monedas por aquí y esto así iba a decir a cazulo pero no no es cazulo es el demonio y aquí vemos la cruz y aquí un monje o algo así no sé si queréis hacerle un poco la historia si os interesa pues pedírselo a estos chicos o chicas no sé que son de todo un poco vale de todo un poco yo no soy yo no soy la que hablo con ellos así que no sé realmente pero muchas gracias por mandarnos este juego a mí son de los que me gustan lo que os decía más todavía que va de fantasmas y maldiciones y asesinatos y gore y sangre lo que os decía vienen las instrucciones vale por un lado viene en un castellano y por el otro en inglés lo he doblado porque viene un código que realmente no me de activación y os leo la historia para poder para poder jugar necesitáis el código de activación que viene del juego porque tenéis que darlos de alta porque a partir de ahí os dan pistas y os dan detalles de cómo funciona el juego porque también hay que utilizar tablet hay que utilizar internet hay que utilizar todo lo que esté en vuestra mano para poder realizar exitosamente los móviles móvil se podrá perfectamente sí bueno que sea más cómodo tener un móvil que mueve mucho la móvil y ya está digo yo sí 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 y bueno y esto es la historia saludos y tiene si tienes en tus manos destacar de esta carta significa que el sobre ha llegado sin problemas aún estamos a tiempo de salvarte esta maldición está provocada por el demonio mensajero fargloss y lo único que sabemos de ella es que afecta a todos aquellos con la habilidad de resolver los puzzles más complejos o sea que estoy cagada parece que el don de descifrarenigma va de la mano de esta terrible maldición ha quedado demostrado que la mariposa de fargloss se ha posado ahora sobre ti y si no queremos que formes parte de los más de 100 cuerpos desfigurados sin vida encontrados encontrados junto a las alas disecadas de insectos debemos darnos prisa por último decir que mis investigaciones sobre el tema han revelado que todos los antepasados de las víctimas fueron miembros de antiguos y oscuros aquelar es por lo tanto eres descendiente de brujas ojalá fuera una bruja madre mía a la hoguera me he quedado sola a la hora a ver a empecemos antes antes de lo a ver a ver a ver a ver empecemos antes de que lo último que salga de tu boca sean gritos de horror y dolor nos vemos en mi web fred y madoff muy bien y estos son símbolos 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 comentaba por el otro lado viene en inglés que no sé si no se ve bien en las instrucciones bueno la carta de fargloss éste no de freddy más fargloss es la mariposa como el que es realmente lo del juego eso es entonces ya sabéis en la página web de que de que enigma puntocom podéis encontrar el podéis encontrar este juego y varios más porque están muy interesantes tienen otro bastante interesante pero que muy interesante que no tienen lo mismo en kickstarter que se llama pop-up crime porque fijaros vienen por aquí con standees a ver si viene por aquí aquí viene con standees y todo que son los a ver que de la pena se me vea mi objeto vale está por aquí los standees vienen también con una escenografía que se puede ver en 3d y demás así que está bastante chulete me recuerda mucho al juego de mesa este de mb antiguo que se llamaba que está ahora de moda otra vez porque creo que lo ha que se llama la casa de la gata exacto exacto no sé qué pero no era algo de no sé de la tía gata la tía gata o así ya sabes ya sabes los más veteranos ya sabéis no que yo me voy a tirar lo por lo llamarlo de otra forma los más viejos ya está bueno pues éste está súper chulete vale tener está en kickstarter vale os dejaré en la descripción abajo en el vídeo para que podáis acceder a ello y lo podéis ver y la verdad está súper bien a mí me gustó mucho y bueno la calidad de esta gente es impresionante el currazo que tienen para hacer esto para mí es de lo mejor que hay en lo mejor de lo mejor así que nada algo más que lugar que muchas gracias a las personas que nos han enviado ya que nos han dado la oportunidad otra vez de poder dar a conocer su juego su no sé cómo se llamar esto es que son bueno para mí su juego vale su juego puzzle o su puzzle muchas gracias por contar con nosotros esperemos que os guste si nos veis que sí seguramente que sí porque ya nos habéis hablado de la anterior vez y nada y aquí estamos para que contéis con nosotros para cuando queráis o lo necesitéis que nosotros encantados si me da tiempo que eso por eso no salgo tanto en los vídeos por tiempo y por bueno pues muchas otras cosas más intentaré ir haciendo vídeos cortitos o un vídeo pero a trocitos vale de cómo se van resolviendo las cosas sin dar las pistas vale para que se lo compre pues vea cómo es el juego también comentar porque no lo he hecho yo creo aunque lo dijimos con el otro que fue no me acuerdo cuál era el asesinato el de un asesinato bueno pues también estoy con ello cuando lo tenga listo pues aquí mi compañero lo pondrá vale así cortito sin dar las pistas para ver la dinámica del juego tienes que hacer esto pues no mola porque pierde el fuste por eso pero si intentará hacer bueno pues para que vayáis viendo cómo se despliega un poquito como se va jugando y ya está este tipo de juegos para que la gente que no sepa porque vaya aprendiendo por lo menos o verlo como es posible interesa porque lo compré que seguramente que a la gente que le guste este tipo de juegos o de ir adivinando cosas que es muy interesante así la calidad de esta gente pues que lo compré y ya está y pues eso que muchas gracias a la gente de que hay enigma por contar con nosotros y que nos veremos en otros vídeos contando un poquito cómo va cómo se va resolviendo las cosas a ver si no se me complica mucho y por mi parte nada más eso muchas gracias y ya está pues nada lo que siempre os digo gracias por estar ahí gracias por seguirnos en los que no por favor suscribiros al canal completamente gratuito y nos ayudáis un montón para poder traer cositas guapas como ésta vale este y otros más acordaros aquí tenemos el kickstarter de estos guapo 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 y nos podéis seguir en redes sociales twitter facebook instagram en twitch en tick tock aquí en youtube estamos en todos lados somos como noelma yo llego mucho tiempo como una garrapata pero nos enganchamos ahí estamos ya veis mira ni me arreglo ni nada para los vídeos mira mira aquí al natural con mi pijamita de corazoncitos ni me arreglo pero bueno son cosas que pasan y bueno cuando pueda pues saldré más en los juegos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao